No meteos, no meteos. Gracias hermanos por estar aquí este día, esta tarde, esta noche, celebrando a nuestra hermanita Angélica, pidiendo por ella, dándole luz, dando su cansancio, dando un recito por ella. Recuerden, quien reza para otro, reza para sí mismo. Gracias por estar aquí. Y deseamos que toda esta energía se convierta en luz para su camino, para esta trascendencia, para esta mujer maravillosa, guerrera fuerte, guerrera hermosa. Que a muchos de nosotros nos dio conocimiento, amor, cariño. Gracias hermanos, gracias por estar aquí. Más y más, nos das el consecutivo, por favor. En este ceremonial dedicado a la maestra Angélica, se reunieron un total de 69 guerreros. Contamos con cuatro tequihuanes, seis portadoras de fuego, tres caracoles, y una cocote. Seis venerables, dos banderas, un topil. Contamos con integrantes de los calpunti, Matlati, Tegpat, de Nocalpan, de Ketanyolopsi, el grupo de cantos, de Xochitincuica, de Miscoa, Cosmodanza, de Yatecame, y de Xochihuahuitz. Se realizaron elegías para nuestra querida maestra, Angélica Espenosa. ¿Alguien gusta dar unas palabras?